Te elegiste ese camino porque hoy vuelves a mi Si tumbaste ese destino no quiero nada de ti Y esperaba que responda como antes Sin palabra y sin reproche que te aguante mami Hoy te digo que no Porque la cosa cambió Ahora tengo un amor sin falsedades Hey, escucha lo que te digo Yo sé la más mejor Para que pueda pensar Cómo se puede así amar Yo sé la más mejor Yo sé la más mejor Sabes mamacita que esta es la despedida Yo sé la más mejor Que es aquí lo que tú buscas allá de mi vida Y te digo adiós Con los menales de sabor Mira pa'l otro lado Es que ahora tengo otro cariño Mira pa'l otro lado Si tú elegiste cosas buenas cambiar tu destino Mira pa'l otro lado Y con poder a mamacita me tumbaste el amor Mira pa'l otro lado Mujer comprende que ahora yo estoy mucho mejor Mira pa'l otro lado Y no me digas tonterías Cada uno por su lado Mira pa'l otro lado Echa pa'ya y hasta muenpa Tira pa' tu lado Mira pa'l otro lado Vete, 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 vete Vete a mentir a otro lado Mira pa'l otro lado Con la mejilla mojada Pero seco el corazón Mira pa'l otro lado Ya no me vengas con tantos cuentos mi niña Mira pa'l otro lado Vete a mentir a otro Que ahora yo quiero vivir mi vida Le, 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 le Y ja, y ja, y ja, y ja, y ja Dí, le, 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 du la Todouced a mí y a un buen día Y ya, y, 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 y бат ch� deer ¡Ve, la, y, 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 y tienes Vete... Gracias.